Vive con el auspicio de Motorola con su nuevo Moto X Nogal, puro estilo, puro rendimiento. Los mejores hornos, quinchos y parrillas para asadas en Hornos Long Can. Y programas de postgrado Universidad Santo Tomás para profesionales sin límites. Estamos ubicados aquí en el Hotel Torremayor en un lugar muy especial, una trabaza muy hermosa. Recuerden, Hotel Torremayor, aquí en Ricardo Lyon 322 a pasitos de providencia. Y a partir de hoy y en estos capítulos que vienen en Deportes Más Que Fútbol a través de Vive, vamos a hablar con representantes chilenos que estarán en los próximos Juegos Panamericanos de Toronto. ¿Qué cita es más importante para muchos deportistas que unos Juegos Panamericanos? Esperamos que así sea para Paula Silva. Paula, ¿cómo estás? Hola, muchas gracias. Bien. Esgrimista, especialista en... Florete. Florete, que clasificaste para los Juegos Panamericanos de Toronto. Sí, el jueves pasado, jueves 23. ¿Por qué clasificaste? Cuéntanos cómo fue la clasificación. Se hizo aquí el Panamericano específico, competí la prueba individual y, bueno, para la clasificación tenía que quedar los ocho primeros equipos y de los países que no clasificaron quedaban los dos mejores por individual. Y de esa manera yo clasifique y luego por la prueba por equipo clasificaron las otras chicas. Así que igual hicimos bien la pega. Creo que fue muy duro el Panamericano específico de Grima, ¿no? Sí, sí. Igual habían tres exponentes fuertes olímpicos, ganadores olímpicos. Así que fue un buen nivel. Habían 300 competidores, como 15, 17 países. Fue una competencia masiva y se organizó acá en el Polideportivo del Estadio Nacional. Recuerden que Toronto está a la vista y ustedes pueden, por supuesto, participar con nosotros en el hashtag DMQF-bajo. En este caso, Paula Silva Esgrima. En la prueba del florete, ¿cuáles son los especialistas más fuertes a nivel Panamericano? Estados Unidos. En todas las armas, exceptuando en espada, que es el venezolano campeón olímpico Rubén Limardo. ¿Y mujeres muy fuertes Estados Unidos? Sí, sí, claro. De hecho, la chica que ahora ganó los Panamericanos específicos, ha sido campeona de Copas Mundiales, en campeonatos del mundo, ha sacado también medallas. Y son competencias masivas, 150 tiradoras. Entonces, es fuerte. Paula, tú fuiste media de oro en los Juegos Sudamericanos de Santiago, marzo de 2014. La relación o la diferencia que hay entre los Juegos Sudamericanos y los Juegos Panamericanos es mucha. Bueno, está claro que vienen cubanos, vienen panameños de Estados Unidos, Canadá, México. México. Sí, obviamente entran otras esgrimistas que, bueno, igual son fuertes. México está potenciando mucho los esgrimistas, invirtiendo hartos, pasan afuera, estudian vía online. Lo mismo pasa, no sé, las gringas, los canadienses. Obviamente el nivel es distinto, se suman más chicas, pero uno también se está preparando. Así que, es una más dentro del pool de buenas. Paula, ¿cómo llegas a la grima? Porque la grima es una especialidad, ojo, que Chile ha tenido grandes representantes, muy buenos representantes. Pares y Nostrosa, entre ellos, por ejemplo, Catherine Bravo, que ha estado varias veces en deportes más que fútbol. Pero, ¿cómo llegaste a la grima? Porque, siendo un deporte de alto rendimiento, no es muy masivo. Claro. Y yo partí con mi abuelo. Cuando él tenía 92 años, yo partí en el Club Providencia. Mi gran orgullo. Y sí, él me hizo clases hasta los 100. Falleció a los 103 en el 2012. ¿103 años tenía tu abuelo? Sí. Y empecé con él ya cuando era la viejita. ¿Y qué te gustó de la grima, Paula? Bueno, no me gustó al principio. Yo hacía otros deportes, hice taekwondo mucho tiempo. Y me acuerdo que fue una competencia organizada por el Club Providencia, entonces me obligaron a competir. Y salí última. Y esa sensación fue horrible. La primera vez saliste última. Claro, y salí última, o penúltima, no me acuerdo. Pero dije, ya, nunca más. Y ahí me puse a entrenar, le agarré mucho el gustito. Y claro, ya entré a la selección, de ahí empecé a viajar y obviamente ahí empecé a entender la grima. Porque no es llegar y tratar de hacer puntos, sino hay que plantearse ahí, hacer táctica, técnica. Entonces tiene un montón de cosas que no se entiende mucho. Táctica, técnica, físico. Obvio. Porque de ser muy... Mente, ¿por qué tan fuerte no es la mente? Hay que estar frío. De hecho, ahora me pasó la competencia y va ganando esto, la eliminación directa termina en los 15 puntos. Iba ganando 14-10. O sea, tranquila. Tranquila, en realidad todos los puntos fueron muy tranquilos, estaba muy clara. Y ya cuando llegué a los 14, dije, ya, quiero terminar luego esto. Y me apresuré, bueno, manejé mal el combate y 14 iguales, la ansiedad me mató. Hago un ataque, no toco, me tocan de vuelta, 15-14, me quería morir. Y ese era el pase de 8, después me tocaban una mexicana. Bueno, pero... Por lo mismo siento que tengo posibilidad para los juegos, porque tuve muy cerca esa sensación de ganadora. Y hay que estar frío. Además, me imagino, Paula, que eso sirve para aprender. Porque la única manera que tiene un deportista de aprender es cuando se equivoca o cuando acierta. Sí, de hecho, me sirvió esto. Ahora vienen los panamericanos y estoy trabajando full el tema de la concentración. Y, bueno, mejor que me pasó ahora y no en los juegos, que obviamente son más importantes. Mucha gente siempre pregunta, el deportista de alto rendimiento en Chile, ¿cómo lo hace? Se dedica solo a la esgrima, en este caso, Paula. Estudia como medallista de oro de los Juegos Suramericanos. Imagino que tienes un PRODAR, un ingreso mensual. Cuéntanos cómo funciona, Paula Silva, respecto de la esgrima y su actividad diaria. Sí, bueno, soy estudiante de obstetricia en la Chile, ya estoy en cuarto. Bueno, este año por los juegos, las preparaciones, hemos hecho muchas giras fuera del país por mucho tiempo. Entonces, me sentí como en la obligación de tener que congelar, pero... ¿La universidad te ayudó? Sí, sí. Siempre me ha apoyado, pero... ¿Estás con venga por ti? No, no, pero ¿por qué no? En realidad, recién, después que gané los juegos, después pensé en congelar, entonces... Fue como ya, un trámite que voy a hacer después. Igual me podrían apoyar, pero... Pero en el sentido de las pruebas, quizás... ¿Sabes por qué te lo digo, Paula? Porque estaba pensando que entre el PRODAR y lo que cuesta la universidad, te quedan dos pesos. Más o menos, sí. Pero así es el sistema. Pero ya, pero haz la postulación, pues ya aprovecha la cámara de Deportes y Marquefútbol, que es la universidad, ¿eh? La de Chile. Ya, pues la UO de Chile, una universidad tradicional, que ha tenido siempre grandes deportistas, que tenemos una de alto rendimiento, apoye el Lapo. Sí, por favor. Que estudie gratis. Sí. Y, bueno, para planificar los días, en realidad siempre yo entreno de 6 a 9 y para estudiar... ¿Pero de la tarde? De la tarde. Sí, salía, por lo menos el año pasado, salía de clase a las 4 y media. 5, entonces de ahí corrí al CEO a entrenar y después llegaba muerta a mi casa a dormir y después me levantaba temprano, 4 o 5, dependiendo qué tan importante... Porque todos los días tenía control a prueba y obviamente... ¿Cuánto o 5 de la mañana te levantabas a estudiar? A estudiar. 5, 6, sí. ¿Es factible dedicarse a la esgrima profesional en algún país? Bueno, hay países que obviamente apoyan un poquito más, los europeos sobre todo, pero los esgrimistas en sí son todos profesionales. No conozco a nadie que solo se dedique a la esgrima, en ningún país. O sea, hacen esgrima y algo más. Sí, de hecho los estadounidenses ahora que están fuertes, todos hasta que postergan, postergan los estudios y después se retiran y estudian. Quizás la grima no es tan conocida en otros países también. ¿Cómo es el florete? ¿Cómo se protegen? ¿Cómo son las tocadas? ¿Cómo son las tocadas? ¿Cómo son los puntos? A la vuelta de la pausa lo vamos a conversar porque siempre es muy bueno aprender, sobre todo de una campeona suramericana. Y nosotros tenemos un tremendo teléfono Motorola, el nuevo Moto X Nogal, hecho con auténtica madera de Nogal y con un diseño que se ajusta cómodamente a tu mano. Con pantalla Full HD de 5,2 pulgadas, con cámara instantánea de doble flash. Nuevo Moto X Nogal, puro estilo, puro rendimiento. No lo olviden, este Moto X es maravilloso. Los mejores hornos, quinchos y parrilla. Oye, me mandaron un horno para la... Maravilloso, espectacular. Para asado, también para preparar unas buenas... ¿Cómo son estos pancitos? Pan amasado, sí, sí, sí. Tortilla Rescoldo, maravilloso. Honor Lonquén, carretera Américo-Bespucio Sur, 911. Y la universidad que está siempre con el deporte más que fútbol. Sin límites para soñar, programa de posgrado de 2015 de Universidad Santo Tomás. Para profesionales sin límites, infórmate en posgradouniversiadsantotomás.cl. Facebook y Twitter. Recuerden, Universidad Santo Tomás acreditada. A la vuelta, florete. Comienza tu día usando solo tu voz. Hey Moto X, buenos días. Buenos días, Andrés. Tienes una reunión a las 9. Desayuno con Ricardo. Camila dice, nos juntamos después del trabajo. Para responder a Camila, di, enviar mensaje. Enviar mensaje. Ok Moto X, publicar en Facebook estoy lista para el fin de semana. Y ahora, encuentra el nuevo Moto X, hecho con madera de nogal. Moto X, puro estilo, puro rendimiento. Si quieres disfrutar de un buen asado, de unas buenas y ricas empanadas de horno, si quieres disfrutar de un buen costillado de cerdo, un rico pastel de choclo, con Hornos Lonquén lo puedes disfrutar. Aprovechalo, hazlo ya, disfrútalo en tu casa. Hornos Lonquén, Américo Espacio Sur 911 por la caletera en la comuna de La Cisterna. El teléfono para que llames es 977-58-338 y la página web es www.hornoslonquén.cl Con nuestro apoyo, tú puedes mover el mundo. Santo Tomás, tú puedes. Estamos viendo Deportes Más que Fútbol Ya, Paulita está, sí, está lista. Sí, estoy perfecto. A ver, yo creo que, ¿qué es eso que está sacando tu bolso? Este es el blanco, esta es la sequitilla eléctrica. Ahí es donde yo tengo que apuntar. Claro. Ya. Por lo tanto, si yo pego en el brazo, en la pierna, va a marcar blanco y ahí no hay punto. En cambio, si yo toco acá, porque está todo conectado, todo, ya. Vamos a partir de a poco. Este es florete. Atención, florete. Este es florete. ¿A qué se lo muestra a usted más? Ahí está. Tú tómalo. Se toma ahí como si fuera la pistola. Se maneja con los dedos. Sí, claro. ¿Cómo va la mano? Ahí, tal cual. Oye, esto que tiene la punta, ¿qué es lo que es? Ese es el botón. Cuando hay el punto, obviamente, se marca la máquina. Aquí hay un filamento, se hace el contacto, acá está el enchufe. Es el enchufe. Yo lo voy a dejar ahí para que lo tomen. Porque está con mal pulso hoy día, ¿no? No, tiene siempre buen pulso. Oye. Yo lo puedo. ¿Por qué de pronto hay como heridas si esto no es una punta? ¿Por qué pudiese haber inconvenientes? Es que es fiel. No sé, ahora no tengo boletones para mostrar. Pero no, si llega fuerte el golpe. Sobre todo cuando las dos salimos como al mismo tiempo, llega el golpe fuerte. ¿Pabula, y eso que tienes ahí, qué es lo que es? Este es el cable. Esto se mete por debajo de la chiquitilla, sale por la mano y eso es lo que se enchufa a cal. Ah, la chiquitilla. Qué buena. Recuerden algo, si quieren comentar, DMQF-Paula Silva Esgrima. Hashtag DMQF-Paula Silva Esgrima. Esta es la chiquitilla que uno usa, que es del material que es blanco, como de los chalecos. Perdón, y el anterior, ¿qué es lo que era? La chiquitilla eléctrica. Esto va encima. Esto es de protección y esto ya al blanco. Y va encima de la chiquitilla. Perdón, esto es... De que es. Eso significa que te puedes, podría soportar, casi como un chaleco, antibalas. Claro, es del material del chaleco antibalas. Entonces, el peso que llevan no es menor. No es menor. La careta igual... Ya vamos a mostrar la careta. Ya vamos a mostrar. O sea, tú te pasas... Los pantalones... Perdón, esto lo pasas por debajo de eso. De esto, claro. Cosa que cuando tocas, marca esos puntos. Y ese punto marca, me imagino, a los jueces que están viendo la pelea, el combate. Claro. Sí, el juez. Hay un juez. Este, para que haga contacto, este perrito hace la conexión con la chiquitilla. Perfecto. Se pone acá. Perfecto. Y uno está enchufado. Y recién ahí está contacto. Allá atrás está tu nombre, Silva Chile. Claro, Silva Chile. Este es mi equipo de competencia. Una pregunta súper femenina. Ajá. ¿Cómo se cuida en la parte de arriba? Con esto. Vine preparada, vine preparada. No estaba más yo, la van tan perdidos. Sí, obviamente. Un golpe igual... No es menor. Los hombres no ocupan. Los hombres igual ocupan algunos. Porque igual es incómodo. Oye, y te dejan amoratados los brazos. Sí, sí, las piernas. Las piernas también, porque las piernas es el traje simple, ¿no? Claro. Claro, el pantalón es lo mismo que... ¿Cuántos puntos tengo que hacer durante el combate en cada uno de los asaltos para yo ganar? ¿El que llegue primero a 15? Claro, esa es la eliminatoria. ¿Sin diferencia, Paula, de dos? No, sin diferencia. El que llega de primero a 15. O sea, estamos 14, 14, 15, chao. Que primero se hace como un sistema de clasificación, que por ejemplo, si hay 15 competidoras, se dividen en tres grupos de cinco. Y esa, a ti te toca una pool, un grupito. Y hacen todos con tu pool, después se juntan todos los resultados y se hace el cuadro. Y ya el cuadro ya es la verdadera pelea. Porque, claro, la clasificación son cinco puntos en tres minutos. Y el cuadro ya son 15 con tres tiempos de tres minutos. Pero el cuadro no es nada así. Se ve. Se ve, pero molesta. O sea, se ve, pero... Algunos se marean al principio, pero... ¿Qué es lo que es esto, perdón? Pero no se acostumbra. ¿Esto que está acá? No, es una protección para que la careta no... Esto se llama careta. ¿ Careta? Perdón, ¿y esto tú...? Esto se puede mover, claro. ¿Este está hecho especialmente para ti? Este es el de mi hermano porque lo traje por si lo ha querido, porque mi careta es tiquirita. Ah, lo voy a colocar. Sí, está ya grande, pero... Perfecto. Parece que no... Estoy con careta, que nadie tiene idea que está en mi cara. Ahí está. Ahí, perfecto. Sí. Ahora, te deja la cara sobre arriba. Sí, igual uno se acostumbra... O sea, claro, se acostumbra igual. Y esto... Me la saqué. Esto es cosa de costumbre, ¿no? Sí, sí, obvio. Yo al principio me mareaba, pero... ¿Te mareabas? Sí, pero es cosa de costumbre. Esto... ¿Cuánto, por ejemplo, cuánto vale una protección como esta? Esto, acá en Chile, como 150 mil pesos. ¿150? Sí, esto se la compró ahora mi hermano y por eso sé que cuesta esto. ¿Y a ti te las da la federación? No, nada. De repente, para algunas competencias... ¿No te las da la federación? No, ojalá. ¿Y alguien te auspicia con este punto? Grima no, nada. Señoras y señores, campeona suramericana, va a representar a Chile los Juegos Panamericano de Toronto y todos tú... O sea, el florete también, tú lo compras. La pura hoja, porque todo uno se lo arma al gusto consumidor. La hoja cuesta como... Bueno, acá en Chile 95 mil pesos. No es que estemos haciendo un programa para llorar pena. No, 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 de verdad. Pero me parece ilógico. A todas luces me parece súper... O sea, es como que los basquebolistas tienen que comprar la pelota de basqueo para jugar un partido. O sea, no me parece. Yo no lo desconocía y como lo desconozco, simplemente lo traspaso. Me parece insólito que todo esto sea... O sea, ni hablar de la protección del gusto. También tuyo. Todo mío, todo, todo, todo. Bueno, hablando de la cosa más positiva. Probabilidades en los Juegos Panamericanos de Toronto. Yo voy con todo ahí a la de oro, obvio. ¿A la de oro? Sí, sí. Terminando los Juegos Sudamericanos. Nunca había sacado una medalla de oro y me lo propuse y lo hice. Y me costó, sí, pero lo logré y ahora estoy con la misma fuerza. Como ya lo logré una vez, tengo ese gustito. Ahora dar otro paso y, bueno, trabajando el doble. La competencia es fuerte, pero no es imposible. Si yo, este programa, yo lo veo mucha gente de la familia. En el comentario que me hacen del programa donde están los otros deportes. Quiero practicar esgrima. ¿A dónde voy? La federación. En la federación se juntan varios clubes. Tarapacá con Santa Rosa. Ahí está la federación de esgrima. Hay pequeños clubes. Tarapacá con Santa Rosa. Está la federación de grima. Bajando a benito derecha, ¿no? Sí, sí. Al lado del club de brichas. Sí, sí. En la tuoteca. Sí. En el club previdencia también, un club manquehue. Hay varios clubes acá en Santiago. En esgrima.cl, que es la página oficial de la federación de grima. Ahí salen todos los datos, los clubes, los horarios. ¿Qué hacen ahora antes de los paraamericanos? ¿Cómo se preparan? Tanto por equipo como individual. Bueno, recién seis días, los metodólogos estaban junto con los entrenadores para empezar allá a planificar un poco el cuento del entrenamiento. Pero siempre nosotros, porque hay más chicas para entrenar y porque el nivel es mucho más alto, nosotros nos vamos a Europa a entrenar. Generalmente nos vamos a Polonia, Alemania, Italia, ahí donde hay clubes, hay centros de entrenamiento, van chicas de diferentes edades, se juntan. Por lo menos 20 chicas a entrenar, entonces aquí somos cinco, con suerte, así como nos juntamos todas, entonces igual es distinto. Y el nivel es más fuerte. Paula, muchas gracias por venir, suerte en Toronto, ya no tuvo suerte, sino que le fue muy bien porque tiene capacidad en los Juegos Soamericanos de Marzo en Santiago de Chile 2014. Y por supuesto, aquí a partir de este capítulo vamos a tener solo representantes chilenos de alto rendimiento para los próximos Juegos Panamericanos de Toronto. Si alguien le quiere ayudar, se pone en contacto con nosotros, con la Federación de Grima y ojalá que pueda contar con la ayuda que requiere una deportista que va a representar a Chile en algo tan importante como los Panamericanos. Y nosotros tenemos a Nuevo Moto X Nogal, hecho con auténtica madera de nogal, con un diseño que se ajusta cómodamente a tu mano. Con pantalla Full HD de 5,2 pulgadas, con cámara instantánea de doble flash. Nuevo Moto X Nogal, puro estilo, puro rendimiento, a producto de rendimiento, un buen asal en la casa, por ejemplo, con sistema spiedo, con horno de barro, con parrilla, me está dando hambre. Todo eso lo tiene hornos, quinchos y parrillas. Hornos Lonquén, está ubicado en un lugar muy sencillo para llegar. Caletera, Américo de Espucio Sur 911, hablan con Morelia, igual que la teleserie. Morelia, de parte mía, de parte del programa, y van a conseguir un muy buen descuento. Sin límites para soñar, sin límites para nada. Todo eso lo tiene Programa de Postgrado 2015 de Universidad Santo Tomás, para profesionales sin límites. Infórmate en postgradoust.cl, Facebook y Twitter en Universidad Santo Tomás, acreditada. La próxima semana, aquí, en el canal Vive, y en este hermoso lugar que es el Hotel Torremayor. Ricardo Lyon, 3-2-2, los deportistas que van a representar a Chile en Toronto 2015. Comienza tu día usando solo tu voz. Hey Moto X, buenos días. Buenos días Andrés, tienes una reunión a las 9, desayuno con Ricardo. Camila dice, nos juntamos después del trabajo. Para responder a Camila, di, enviar mensaje. Enviar mensaje. Ok Moto X, publicar en Facebook estoy lista para el fin de semana. Y ahora, encuentra el nuevo Moto X, hecho con madera de nogal. Moto X, puro estilo, puro rendimiento. Si quieres disfrutar de un buen asado, de unas buenas y ricas empanadas de horno, si quieres disfrutar de un buen costillado de cerdo, un rico pastel de choclo, con Hornos Lonquén lo puedes disfrutar. Aprovechalo, hazlo ya, disfrútalo en tu casa. Hornos Lonquén, Américo Espacio Sur 911 por la Caletera, en la comuna de La Cisterna. El teléfono para que llames, 977-58-338 y la página web es www.hornoslonquén.cl Con nuestro apoyo, tú puedes mover el mundo. Santo Tomás, tú puedes. Vive con el auspicio de Motorola con su nuevo Moto X Nogal. Puro estilo, puro rendimiento. Los mejores hornos, quinchos y parrillas para asados en Hornos Lonquén. Y programas de postgrado, Universidad Santo Tomás, para profesionales sin límites. Presentaron Deportes Más que Fútbol.